y ahora le damos emitir en directo hola hola probando robando probando comprobando todo sonido audio hola 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 listo estamos conectados o la vehementes de la gestión empresarial seguimos con nuestros vídeos reviews nuestra nuestros vídeos reacciones sobre este estos días tan importantes de charlas o du el evento más importante del año en el mundo del software para empresas no sólo de odur para en el mundo de los rps este es el evento más importante del año todos están expectativos incluso nuestra competencia esta expectativa de qué es lo que vamos a mostrar nos tienen miedo en bien hoy vamos a hay una charla que quiero comentar que me parece muy precisa muy importante que es sobre la metodología de implementación una charla y oponentes creo el propio fabián el cio de odú donde conversa con nosotros sobre cuáles son los retos y qué es lo nuevo que se está incorporando en la metodología de implementación el rp veamos la idea de estas sesiones de vídeo reacción es con ustedes revisar la charla comentarla es la primera vez que la voy a ver les soy honesto no le he visto antes entonces directamente la vamos a ver ahí juntos desde youtube y conversemos al respecto yo daré mi opinión que comentaré algunas cosas que me parezcan a mí interesantes o que no me parezcan no haré alguna crítica constructiva si cabe y nada y nada la idea es esa empecemos aquí está la charla es está primero voy a cambiar la escena y vamos a la charla esta es vamos a activar la por ahí me van avisando tengo la misma configuración de sonido de hace un rato entonces en el streaming anterior todo corrió bien espero que el igual ser el caso pero si alguien detecta algún problema de audio me pasa la voz veamos y que pasó aquí quiero desde el inicio como empezamos es miren empieza con declaraciones muy fuertes en se cuenta de lo que está diciendo es la metodología de implementación lo que ha hecho el crecimiento de su empresa ya no nos han acompañado en las charlas en los streaming anteriores hemos visto que el crecimiento que ha tenido o du como compañía ha sido exponencial es increíble y dice que es gracias a la metodología de implementación la metodología de implementación es muy difícil de ser un buen project manager más de 50% de la implementación de ERP tradicional y por lo tanto le compro sus palabras no sea gracias a esta herramienta tenemos una excelente oportunidad como gestores de proyectos de impactar mucho en la manera en como las personas trabajan como gestionan sus actividades en el día a día estamos aportando muchísimo valor en todo tipo de industrias y negocios sin embargo sin embargo la implementación de este tipo de herramientas es realmente difícil es difícil por eso es que hay un porcentaje muy muy bajo de proyectos que realmente tienen éxito es algo triste no escuchar que sea tan bajo en general empieza con estos datos impactantes no porque espero no ahora que nos va a mostrar una nueva metodología de implementación o una actualización al menos de la metodología que venimos utilizando entonces veamos cómo eso nos puede ayudar pues a reducir o incrementar nuestro nuestro porcentaje de éxito pero realmente basta basta con que tú hayas estado en una implementación una vez en tu vida y entiendes lo que estamos hablando no entiendes lo difícil que puede llegar a ser implementar un proyecto de este tipo veamos son discos constantes en el mercado de libre a actos y o por fin y asodú partners to drive ok bien si bien empieza con datos entristecedores no de que los proyectos en un gran porcentaje fracasan la implementación de proyectos de software y arpi eso abre una gran oportunidad para nosotros como partners o completamente completamente y hace eso realmente mucha diferencia no en nuestro canal de ganemos si no nos sigue suscríbete síguenos activa la campanita para que no te pierdas nuestro contenido tenemos varios vídeos en donde les hablamos sobre la gestión de proyectos les damos tips hablamos al respecto pero realmente algo que nos permite hacer una diferencia es que o duro gracias a al software en sí esto no se podría aplicar en otro software nos brindan pues cierto nos da la facilidad de implementar una metodología de implementación de proyectos digamos de utilizar una metodología que no podríamos usar si estuviéramos implementando otro software tipo saab tipo nitsuit entonces por eso es que muchos me sorprenden porque cómo es posible fernando que que tú implementes un rp en tres meses cuando tal software o tal tú tú el rp la competencia me dice que lo tiene en nueve meses no porque tú en tres o cuatro meses uno de hecho la metodología que utilizamos pero no es sólo eso es una una metodología que no podría existir si no existiera un día porque el software de por sí te permite implementar esta metodología y por eso estemos atentos a ver qué nos va a contar porque es esta metodología lo que va a ser un gran punto diferenciador tiene que convertir una ventaja competitiva para nosotros como partners o duro y desde luego una ventaja para el cliente porque recibe su el valor mucho antes y a menos precio también ¿no? Escuchemos Revisen ese libro completamente recomendado déjenme ver si nos lo ha añadido aquí a la descripción no lo han puesto ya pues o duro alis y facilitanos el trabajo ya están haciendo bastante en publicar ese contenido es puro oro señores es oro tienen que leer ese es esa información y es una implementación que podemos utilizar ojo como les digo gracias a que tenemos o duro a ver dice que gracias también nos comenta que con esta diferencia competitiva que tenemos podemos lograr un verdadero impacto y transformar el mercado sin embargo yo diría que ya se está transformando el mercado pero mientras más ya se ha transformado ya hemos o duro ya ha disrumpido toda la industria del rp los grandes están temblando y es el rp más utilizado del mundo hoy en día pero imagínense si todos nosotros como partner no les hablo ustedes también a los partners de ganemos empiezan a utilizar adecuadamente esta metodología de implementación eso se va a convertir en una una verdadera paliza a cualquier competidor rp que haya por ahí no en el buen sentido de la palabra porque teniendo el software más potente y con una adecuada tecnología metodología implementación que te permita entregar valor rápido y tener clientes contentos o bueno estén contentos o no es lo de menos no tener usuarios usando de manera adecuada y mejorando su día a día en la gestión con el rp eso realmente va a transformar como dice fabián el mercado a ver qué más nos cuentas fabián hi i am marcelo and i am the director with fabián today i have read the book two years ago already ah great but you know we changed everything one months ago released a new release with new chapters and we fine-tune the process with all the expertise we get from the market ah so it's not this one it's this one ah i will read it yeah so let's time to do a small quiz you know what's the first chapter of the book you can't read it no don't check yeah it's a key concept um maybe later on but it will start with what is a successful project and there is an easy important important ahorita hice una declaración eh no dije que estén contentos o no dije hace unos segundos es lo de menos no pero eh definamos qué es el éxito del proyecto por por qué les dije que es lo de menos porque en mi éxito de proyecto se mide en función al lo contento que estén los usuarios eso marca mi éxito que es lo que marca el éxito de un proyecto si los que nos estén viendo ahí dejen en los comentarios no es para ustedes que el éxito del proyecto no coinciden con lo que nos dice acá fabián que es el proyecto se ejecute en tiempo y presupuesto es eso o tienen su propia definición de éxito del proyecto comenten sin pena a ver fabián explicanos que es para ti el éxito del proyecto en su autoridad el succesor project is on time and on budget and i'm insisting on that because a lot of service companies think about satisfaction of the customer it's very easy to satisfy the customer just say yes to everything esto es clave éxito del proyecto no en tiempo y presupuesto eso es éxito del proyecto satisfacción del cliente no es éxito del proyecto como dice él si crees que ese es el éxito del proyecto le vas a decir sí a todo lo que el cliente te diga y no van a ver momentos del proyecto en donde el cliente esté muy insatisfecho donde te va a decir cambia media analista pero vamos tenemos que por eso no alejarnos de nuestra definición de éxito que esté en tiempo y dentro de presupuesto esto se puede malentender y yo sé que son declaraciones controvertidas a si alguien por ahí tiene un comentario que lo diga pero yo lo menciono en uno de los vídeos hay busquen vídeos del proyecto ganemos para que vean en la mejor forma que tienes más efectiva de destruir el valor de tu compañía es pensar que el cliente siempre tiene la razón y es parte de lo que acá nos están contando esto es muy importante ojalá se entienda más allá de las palabras no se comprenda realmente lo que esto significa a ver y es a todo no si tú le dices si a todo estás arruinado por eso en ganemos tenemos una filosofía no es él no 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 y quieres que te cobremos barato que personalicemos todo lo que tú quieres no y que te digamos ya todo entonces la respuesta es y pagar por partes inclusive y no por adelantado todo lo cual por adelantado entonces la respuesta nuestra es no 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 es así hay que saber decir que no no aprender a decir que no qué significa significa que conoces tu propuesta de valor sabes cuál es el alcance de lo que estás ofreciendo y el valor que eso conlleva entonces si le dice si a todo estás destruyendo pero si le dice claro si le dice si a todo estás destruyendo de manera sistemática tu propuesta de valor y obviamente o con el crecimiento impresionante que tienen lo tienen clarísimo no lo tienen clarísimo a ver qué más nos cuenta esto es puro oro que buena y buena presentación a los chicos de duque bueno que compartan todo este conocimiento así tan libremente es muy fácil pero es una aproximación muy corta porque si dices sí a todos los desarrolladores que el cliente está preguntando por lo que el proyecto va a durar y costará mucho y al final el cliente no será satisfecho y también es importante entender quién es tu cliente porque probablemente trabajas con el cliente es key users and key users expect more features but with the people you want to satisfy are the people who are buying the project the executive committee or the ceo and those guys want the project to be on time and on budget claro quién es tu cliente y quién en otras palabras no está diciendo quién es el que el que paga y el el proyecto con qué motivo al final implementación del rp surge pues por una decisión gerencial directiva inclusive pues ellos son los clientes no los los el el si executive level no los si yo el si fío probablemente tu cliente no son los los que usa ni siquiera a veces el spot no el el single point of contact menos el usuario final no es quién es el cliente entonces para el cliente para quien realmente es el cliente el éxito es que el proyecto se ejecuta dentro de tiempo y presupuesto muy bien so when you have to balance between accepting new features satisfying the customer getting on time on budget making exceptions always think about the success of the project in the long term that's what's making the difference between the great project manager and the average one they focus on the long-term success of the project rather than the short-term satisfaction of the customer importante entonces como si bien acá uno fácilmente dice no este es el éxito este es tu cliente pero es se vuelve un poco difuso no en en el proceso de implementación porque claro yo digo es que esté en tiempo y presupuesto pero mira ya está bien que esté en tiempo y presupuesto pero tiene que cubrir ciertas características y necesidades obviamente claro pero qué características cubrir cuáles no que se pueden encontrar como dentro del alcance qué cosas no entonces al final tenemos que pensar siempre en el largo plazo entonces no es la satisfacción momentánea de un de un usuario clave en específico y no ver en el largo plazo que va a ser lo más conveniente para la compañía sí ahora, podemos hablar sobre el concepto de conjugación indicated no? ok ese es el 바로 Chapter sí, es que el segundo y con lo que importa ahora con el concepto de conjugación, con lo que cu ав Dos saueron ha disputado la team en el quince de misconceptions si quieres transformar tu empresa que implementa Odo, comienza con el entimiento de la команda ese es el capítulo 1 nos van a resumir creo en el capítulo 1 pero al final Penguti nos dice entonces no se garantiza la calidad justamente la calidad está garantizada por esta metodología ¿en qué sentido no se garantiza la calidad? o sea que para garantizar la calidad tendríamos que salirnos del tiempo de implementación y del presupuesto eso es lo que necesitas para garantizar la calidad ¿por qué entraríamos en duda de si se garantiza la calidad o no? a ver coméntanos, está muy interesante me gusta tu pregunta Penguti coméntanos en qué sentido piensas que no se garantizaría la calidad ¿por qué entiendes por calidad la satisfacción del cliente? a ver tratemos de puntualizar ahí un poco para hacer la conversación entretenida a ver ¿qué nos dice Fabián? lo que les decía es que al final el primer capítulo que nos están contando el libro entiendo que están haciendo un resumen esta presentación es un resumen del libro del libro de implementación que nos recomendaron léanlo yo se los recomiendo yo lo leí hace algunos años y la nueva versión que salió también el año pasado creo o hace dos años también la leí es una maravilla del libro es conocimiento se nota la experiencia que están depositando en todo el conocimiento que nos brindan con ese pequeño manual es un libro chiquitito está todo virtual entonces léanlo es puro oro no tiene ni una letra de desperdicio ese manual y todo trata todo este primer capítulo trata sobre el cambio en la mentalidad el cambio en la mentalidad servilismo no es lo mismo que buen servicio que se entienda eso entonces y esto lo aclaro porque esto es muy común que pequemos yo también he pasado por eso entonces que pequemos en Latinoamérica en países donde creo que el cliente siempre tiene la razón que hay que hacer todo lo que el cliente pida no entonces tienes que tener muy claro tu producto lo que quieres por ejemplo para entender esto sobre todo cuando vendemos servicios como que la línea está muy poco clara pero hagan el el paralelismo con una empresa de productos si tú vas al supermercado o hagámoslo más más extremo vas a comprar a una tienda de productos para la calvicie no llegas a la tienda especializada en calvicie coges un champú y le dices oye no este producto para la calvicie quiero un champú pero no quiero para la calvicie quiero que sea para la caspa que te va a decir el dependiente no mi producto está diseñado para la calvicie no pero yo quiero para la caspa entonces que te vas a poner a hacer un producto para la caspa porque el cliente se lo pidió no por más que el cliente quede descontento y se vaya y no te contrate por último no entonces por eso es importante no tener claro cuál es tu producto tu propuesta de valor que tú puedas tener los recursos y la infraestructura para asegurar que entregas esa propuesta de valor que cumples con lo que ofreces y a partir de ahí bueno tienes que cumplir ¿no? y siempre dentro de tiempo de presupuesto y vas a lograrlo siempre que no estés aceptando cada cambio que el cliente pida por eso lo que ofreces también tiene que ir muy claro desde el inicio y esto es importante porque esto no empieza cuando se inicia la implementación del proyecto esto empieza desde el proceso comercial o sea es lo que tienen que tener súper claro en su mente el chip que tienen que tener tus ejecutivos comerciales también ¿no? no se trata de vender por vender ellos son los primeros en que tienen que tener claro la propuesta de valor y lo que ofreces para que lo puedan comunicar para que lo puedan para que el cliente lo tenga claro ¿no? tenga unas expectativas claras de lo que de cuál es la propuesta de valor ¿no? de que si quiere un champú para la calvicie eso es lo que le podemos ofrecer no uno para la caspa digamos por poner un ejemplo entonces ¿para qué? para que pues no no haya justamente en el uso en el largo plazo problemas Ben Guti nos dice es decir la calidad busca cumplir los requisitos del cliente sin embargo al priorizar el tiempo estaremos descuidando su satisfacción ya primero estás asumiendo que su satisfacción está dada por la calidad ¿no? claro es que defines la calidad por cumplir los requisitos del cliente pero ahí yo te diría ¿qué son los requisitos del cliente? ¿no? importante porque requisitos del cliente son obtener ciertos resultados o que las cosas se hagan de determinada manera ¿no? porque de repente para obtener ciertos resultados podemos darle maneras de obtener ese resultado incluso mucho más eficiente que no necesariamente se ejecuten o se logren de la manera en que el cliente está queriendo o de la manera en que un usuario clave ¿no? o un usuario está queriendo que se haga pero estamos obteniendo ese resultado entonces la idea obviamente si implementas un ERP hay que cumplir ciertos requisitos por eso insisto en que esto inicia desde la parte comercial escoger un ERP es algo que requiere un tiempo de análisis del cliente y de los usuarios que están adquiriendo el producto la solución ¿no? para que se aseguren de que lo que se ofrece lo van a tener ¿no? y esa es la gran ventaja por eso yo le decía al inicio que implementar Odoo no es como implementar otro ERP porque todo lo que tú tengas dudas de si puede hacer o no puede hacer lo puedes ver tienes cientos de vídeos de webinars de tutoriales en todos los idiomas casi en varios idiomas sobre cómo funciona Odoo ¿no? a diferencia de otros ERPs que te venden soluciones con no sé con animaciones porque no quieren mostrar su producto obviamente y no saben que si lo muestran no es lo que prometen ¿no? y te tratan de elevar tus expectativas con animaciones en el caso de Odoo no todo es transparencia desde el inicio entonces te mostramos el producto cada módulo cada funcionalidad todas tus preguntas en vivo vía streaming entonces eso nos ayuda a que de entrada el cliente tenga claro que el software cumple con determinadas características ¿no? entonces por ahí por eso es que no tenemos mayor problema por ahí en asegurar la calidad ¿no? eso es eso es entonces cumplimos los requisitos sí hay que cumplir los requisitos pero hay que ver qué requisitos pues no no es ¿qué podemos definir como requisitos? yo te diría si defines como requisitos a obtener ciertos resultados que aclaramos desde el inicio entonces sí 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 tenemos que buscar cumplir eso ¿no? la idea no es no es dejar de utilizar eso ¿no? no es dejar de llegar a eso pero tienen que estar dentro del costo y presupuesto entonces por eso por eso es que les hablaba de la propuesta de valor entonces si tú tienes esta propuesta de valor desde un inicio el cliente contrata esa propuesta de valor entonces está contratando el cumplimiento esos requisitos que tú detallas ¿no? esos requisitos ya los está contratando ya se los estás mostrando a eso es a lo que vamos a llegar ¿no? y este es el presupuesto y este es el costo entonces por ahí no 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 hay un riesgo de que no se cumplan digamos los requisitos ¿no? pero bueno es que te pueden pasar muchas cosas en el transcurso de la implementación te pueden decir no mira quiero que esto se haga de esta otra manera pero Odoo lo hace así ¿no? hay un hay un tema en donde tienes también que el cliente saber adaptarse aun cuando el usuario clave te diga no pero yo en mi otro sistema lo hacía de esta otra forma y quiero que se haga de esta otra forma porque sí bueno ¿a qué le damos prioridad? a la satisfacción de ese usuario o al éxito del proyecto ¿no? ¿se entiende la idea? entonces hay que saber cómo se aplican digamos estos conceptos ¿no? que al final es que todo esté que tengamos ese cambio de chip ¿no? vamos a seguir escuchando mira responsabilidades conocimiento del cliente ¿no? ya desde el inicio incluso desde la etapa comercial como les digo nuestros clientes tienen mucho mucho conocimiento del producto que les estamos vendiendo ¿no? o sea no son promesas vacías o sea es un producto que lo ves que funciona ¿no? distinto a como comprar algún otro cualquier otro RP que uno no sabe más allá de sus pomposos PTT ¿no? presentaciones en PowerPoint y sus videos con animaciones súper extrafalarias más allá de eso no ves el producto ¿no? entonces nosotros te mostramos siempre el producto y ves que funciona digamos y eso es lo mismo que tienes desde el primer momento o sea desde el primer día tienes todas las funcionalidades que prometemos listas para usar ¿no? esa es la gran diferencia por eso decía que la metodología que estamos compartiendo no aplica no podría aplicar con cualquier RP ¿no? gracias a que usamos Odoo es que podemos utilizar esta metodología que nos están explicando obviamente siempre hay cosas que uno puede rescatar extrapolar y llevar incluso a cualquier gestión de proyectos en sí ¿no? pero esta es una metodología digamos perfeccionada para el uso de Odoo ¿no? en la implementación de este RP es tu responsabilidad como un proyecto líder usualmente a customer master a business know-how they know their business they know what to do but they don't know the product and they know how to implement so what should be done and how it should be developed or set up is your responsibility as a project manager and I insist on that because I see a lot of project managers when the project fails when we develop too many unnecessary features they say yeah but the customer asks for it no it's your responsibility as project manager to ensure that we do the right things and that we challenge the things that are not necessary it's also your responsibility to be on time and budget but I already said that muy bien entonces así como el cliente es responsable de conocer su proceso de negocio es tu responsabilidad como líder de proyecto saber qué utilizar de Odoo ¿no? y cómo implementar el cliente sabe como dice su necesidad llamémosle sus requisitos su flujo de negocio y como project manager tú sabes qué aplicación sirve para implementar ese flujo ese proceso y obtener ese resultado ¿no? y no sólo sabes qué aplicación tienes que usar sino cómo implementar esto es clave si no conoces Odoo no puede ser project manager dirán no pero un project manager que al final basta un conocimiento más general de gestión de proyectos porque tiene otros analistas que le pueden de proyectos que le pueden ayudar no no bajo esta metodología que te estamos planteando o sea como project manager tienes que conocer igual Odoo es indispensable que lo conozcas y cómo implementarlo ¿no? Second thing which is very important in the mindset is to keep things simple limit custom development to the minimum necessary there are plenty of tips and tricks on how you can do that to challenge the customer in the book fewer meetings less paperwork faster decisions so reduce the number of people in the meetings limit the number of stakeholders if you have a meeting with 10 people it's just impossible to challenge the specification and decide on what should be done you can have 10 people in a meeting but it's a training it's not a business meeting and also something that is important I see a lot of services company working full time on customer location that's good for change management being on site is very good for training and change management meeting people but it's inefficient to get things done so have a good balance between when you go on site and when you that is important I see a lot I see a lot I see retrocediendo un rato Interesante manténlo simple esto es importante limita los desarrollos las personalizaciones o los desarrollos personalizados al mínimo necesario importantísimo tratar de que todo lo que no sea crítico para el inicio del uso del sistema que no se desarrolle así decir nada de lo que no si esto se puede resolver de otra manera ok no te parece óptimo pero de momento lo podemos trabajar así te va a generar un poco más de trabajo al inicio pero puede ser cubierto de esta manera sí sí bueno entonces empecemos así y el desarrollo se hace al final es clave saber convencer negociar este tipo de 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 cosas ¿no? de desarrollo limitar el desarrollo puede hacer la diferencia entre que un 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 proyecto tome treinta días o tome seis meses ¿no? es importante y lo genial de esto es que después de que lo empiezan a utilizar el noventa por ciento así les digo el noventa por ciento de lo de todo lo que se creía súper crítico y que no podían sobrevivir si no se desarrollaba termina no siendo necesario desarrollarlo porque es que claro al inicio todo es necesario cuando estás en una herramienta nueva que no has usado que no no la has sentido con tus manos y obviamente no has visto los atacos y los modos y no te es familiar nada entonces piensas que hay mejores maneras de hacerlo todo y piensas que tu otro sistema probablemente sea lo mejor pero en la experiencia y en la práctica resulta que que al final todas aquellas personalizaciones que nos pedían gracias a que empezaron a utilizar el software lo antes posible empiezan a a no ser necesarias no se pide y dicen oye eso que te había pedido ya no lo necesito si estás en vivo brenda estás en vivo dime pensé que querías intervenir en ya pensé que querías intervenir en la en el streaming ya continuemos pocas pocas reuniones menos papelería decisiones rápidas todo lo relacionado a las metodologías ágiles de desarrollo también se se aplican digamos a las metodologías de implementación de gestión de proyectos entonces pocas reuniones no necesitamos llenarnos de reuniones ni de reuniones que duren horas ojo acá no lo precisan pero es parte de entonces tienen que ser reuniones rápidas puntuales la menor papelería posible papelería no aporta valor eso de estar documentando cada reunión que se yo o sea una típica gestión de proyecto al final terminas con un dossier de papeles de este de este grosor ¿no? entonces eso es lo que no no aporta valor a nadie y nadie nunca más lo va a revisar entonces necesitamos que el papel sea lo menos posible no significa que no hay que documentar hay cosas que son necesarias de documentar sobre todo si hay desarrollos personalizados básicamente si hay son desarrollos personalizados hay que documentarlo pero se documenta en la medida que uno desarrolla quizás hagamos un vídeo sobre el desarrollo ágil y como como lo hacemos pero sigamos escuchando veamos acá limitar el número de usuarios interesados digamos y obviamente tiene que haber uno y nada más o dos un sponsor y trabajar esto es esto es justo lo que nos decía ¿no? trabajar en la oficina del cliente es ineficiente yo sé si tú eres cliente tú quieres ver a todo el equipo que contrataste y por el que has pagado probablemente miles de dólares que esté ahí en tu oficina ¿no? te sientes tranquilo sientes que están trabajando y los tienes ahí en tu sala de reuniones ¿no? y ahí está tu inversión metida en tu sala de reuniones eso no te sirve de nada ¿no? como cliente por favor eso es completamente ineficiente ¿no? por ejemplo como ganemos ya desde antes de la pandemia no teníamos casi oficina alquilábamos una oficina que cuando solo usábamos para recibir al cliente ¿por qué? porque nos dimos cuenta de que al final remoto es mejor ¿no? ya no aceptábamos ni siquiera implementaciones presenciales hemos tenido y eso mucho antes de que empiecen los problemas de la pandemia cliente que no quería aceptar nuestra metodología simplemente no lo aceptaba entonces todo lo hacíamos completamente remoto ¿en qué casos aceptábamos? cuando sí nos dábamos cuenta que era necesario o sea al final es a total discreción en nuestro caso digo obvio estoy compartiéndoles es un poco nuestra experiencia de paso que escuchamos a Fabiana entonces ¿en qué casos aceptábamos reunirnos presencialmente en oficina del cliente? cuando lo veíamos conveniente cuando a nuestro criterio a total discreción nuestra veíamos que era conveniente ir a la oficina del cliente por X motivo ¿no? a veces porque es necesario comprender mejor cómo funciona un proceso productivo o qué sé yo generalmente con temas de producción pero eso es el 10% de los proyectos para todos los demás no aceptamos reuniones presenciales y si como cliente no les gusta bueno somos súper claros desde el inicio ¿no? para que para que nos digan que no desde el inicio y no no empezar a desarrollar o implementar ese proyecto ¿no? bien ¿qué más nos cuentas Fabián a ver sobre las reuniones presenciales? esta compañía trabaja full time en la localización eso es bueno para el manejamiento estar en el sitio es muy bueno para el entrenamiento y el manejamiento para reunir a gente pero es ineficiente para hacer las cosas se haga es ineficiente simplemente nos hace perder tiempo y dinero a todos ¿no? pero más a ti como cliente porque ese tiempo de traslado de ida de vuelta y ese gasto adicional de transporte se te cobra igual ¿no? entonces al final y estás pagando por tiempo perdido por tiempo muerto entonces es completamente ineficiente así que si tu partner llega a tu partner de Ganemo y te dice que hacen las implementaciones de manera remota acéptales la propuesta es parte de una metodología que tenemos demostrado que funciona bueno aquí Fabián es un poco más político haz un balance te dice entre las veces que tienes que ir presencialmente o trabajar remoto bueno en Ganemo somos mucho más drásticos en ese sentido ¿no? igual para comentarles ¿no? esta metodología que Fabián o que Odú en general ha publicado e implementado nosotros ya la tenemos desde hace varios años pero desde luego le hemos venido perfeccionando también a nuestra realidad a nuestro modo entonces hacemos mucha investigación con la cantidad de proyectos que sacamos entonces el si queremos poner en prueba algún cambio de nuestra en nuestra metodología lo implementamos en un proyecto vemos cómo resulta si funciona vamos actualizando nuestro proceso de implementación capacitamos a nuestro equipo de proyectos entonces vamos implementando mejoras entonces desde que tomamos la metodología obviamente toda la recomendación y toda la base sobre la que nos podamos apalancar apalanquémonos o sea usemos el conocimiento de otros entonces en base a esta metodología que Odú tenía muy bien desarrollada sobre eso empezamos también a a pulir a perfeccionar y a desarrollar una metodología propia ¿no? y eso desde luego es lo que tiene que hacer cada uno o sea no es simplemente tomar el manual y seguir los pasos del manual obviamente dependiendo de muchos factores el perfil de cliente con lo que trabajas el tipo de propuesta de valor que estás ofreciendo y muchas otras cosas vas a ir puliendo una metodología sobre una buena base siempre que marque una diferencia ¿no? que haga que tu propuesta de valor sea diferente ¿no? que te diferencies que es lo que se busca y bueno sigamos entonces ¿por qué le decía esto? ah porque en Ganemo digamos somos un poquito más rudos al momento de implementar esta metodología ¿no? y Fabián y Odú de por sí son al parecer un poco más políticos el tercero que es importante es la gente es el proyecto sobre la gente el proyecto el manager debería ser solucionadores como los productores y los expertos eso es muy importante nunca hay un manager que no sea un expert en el producto la mejor decisión que puedes obtener viene del hecho que sabes ambos el negocio y el producto ya esto veamos es cierto el líder del proyecto debe resolver problemas como experto en el producto y en el negocio entonces el líder del proyecto va a tener que ir conociendo quiera o no el proyecto tendría que querer digamos hacerlo igual al negocio del cliente para detectar cómo va a solucionar cómo va a lograr justamente lo que nos decían los requisitos del cliente que yo lo entendería más a modo de qué resultados quiere en distintos procesos o áreas de negocio eso lo entiende el líder del proyecto y también conoce el producto entonces entiende cómo el producto calza o se implementa para la necesidad del negocio luego evita intermediarios que no son tomadores de decisión por eso yo les hablaba al inicio del SPOC el único punto de contacto tratar de tener un único punto de contacto que tome decisiones él tiene que estar presente en todas las reuniones no tengas una reunión con alguien que no toma decisiones o sea si tienes reunión con algún usuario clave o con algún otro usuario tiene que estar en esa reunión el tomador de decisión final o sea el que decide finalmente cómo se hacen las cosas si no pierdes tiempo o sea un detallito tan pequeño como que el tomador de decisión no esté en una reunión puede significar una semana de pérdida en tu proceso de implementación del proyecto es así bueno entrena a tus usuarios desde el primer momento es parte de la metodología es que gracias a Odoo miren lo importante gracias a Odoo y a lo que el software nos permite los usuarios se entrenan desde antes de que nos contraten como tenemos tanta información pública y hay un proceso igual de evaluación anticipada del software ya se están entrenando ya llegan al proceso de implementación conociendo muy bien el producto y continúa una vez que conocen que se empieza la implementación desde el primer momento empiezan a utilizar el producto entonces todo ese proceso de capacitación es desde el primer momento y eso hace que cada interacción con ellos sea mucho más productiva e inteligente entonces ya no es un usuario que llega a la reunión sin saber nada y te pide cosas que sin entender el producto que va a empezar a usar sino que ya es un usuario que conoce el producto y te pide cosas más mejor aterrizadas te dice mira yo ya he visto cómo funciona Odoo esta parte pero en mi proceso yo hago esto que no he encontrado en Odoo cómo podría cubrirlo se dan cuenta de la diferencia a un usuario que de repente te dice no mira espérate yo quiero mostrarte cómo lo hago en mi sistema ¿qué significa? que ni siquiera conoce Odoo o sea que ni siquiera el esfuerzo inicial de entender por lo menos un flujo básico en Odoo y de golpe quiere intentar que primero tú conozcas su sistema antes de que él conozca tu sistema por decirlo de alguna manera entonces desde un primer momento hay que entrenar a los usuarios tan drásticos somos por ejemplo en Ganemo con esto que ni siquiera aceptamos demostraciones a prospectos o sea ni siquiera a prospectos que no han visto ciertos webinars dependiendo del tema que quieran revisar no que quiero ver tema de localización Perú ok toma estos webinars te explicamos todo sobre la localización y llegas a la reunión con preguntas claras y estamos en el proceso comercial así de drásticos somos pero ¿por qué? porque nos interesa tu éxito como empresa como cliente entonces y nos interesa pues no hacerte perder tiempo sigamos pasamos esta parte para que no se haga demasiado larga la charla vamos aquí a la parte de project manager ¿está bien? y la última cosa que importa es project manager esa es la parte importante en un proyecto es un factor importante es más importante que los desarrolladores o los testores o lo que sea si tienes el correcto project manager tendrás un suceso en el proyecto si puedes tener un developer average funciona pero si tienes buenos desarrolladores y no buenos project managers el proyecto tendrá dificultades así que es importante recrute y entrenar el mejor talento a ver vamos repasando lo que nos está contando Fabián el líder del proyecto obviamente es clave es un factor clave al momento de la implementación retener y entrenar al mejor talento esto es un desafío de toda empresa para todo realmente no solo para la gestión de proyectos pero como partner tienes partner de ganemos y nos interesa que te desarrolles y crezcas también como partner entonces para que tu empresa surja bien para que en este rubro de la implementación de ERP te desarrolles adecuadamente es clave también retener y entrenar al talento correcto es más complicado de lo que de lo que suena en ganemos tenemos un programa de desarrollo de talento todos los meses contratamos desarrolladores y cada tres meses contratamos analistas de manera permanente es constante constante siempre y obviamente solo los mejores se quedan con nosotros primero filtramos muy bien a quienes aceptamos para que entren al programa de desarrollo de talento porque es un programa que nos cuesta mucho en recursos en inversión en tiempo de líderes de proyectos de personal clave nuestra compañía dedicada al desarrollo de talento yo todos los los líderes están dedican gran porcentaje de su tiempo al desarrollo de talento es necesario no es algo que delegas ojo a tu departamento de recursos humanos que se encargue del desarrollo de talento no funciona así tú tienes que estar en ese proceso y y es parte de a ver que más nos cuenta bueno todos cometemos errores incluso el más experimentado puede cometer errores entonces lo importante es que tienes que tener el procedimiento ¿no? el procedimiento para evitar ese error ¿no? pero acá estamos hablando de errores más de gestión ¿no? de decisión sobre cómo se van a abordar ciertas cosas quizás ¿no? entonces hay que implementar justamente los pasos críticos que en un proyecto no podemos dejar de revisar para evitar un error por poner cualquier ejemplo ¿no? se me ocurre yo sé que en todo proceso de implementación para una salida mucho más rápida y sin errores es importante cargar primero tener bien definido tus categorías de producto con tus con los métodos de costeo previo a realizar la carga inicial de inventario ¿no? entonces si vamos a hacer una carga de inventario yo ya tengo en mi procedimiento un checklist de las cosas que tenemos que revisar de todas maneras por más que se hayan visto en otras reuniones que se tienen que revisar previo a una carga de inventario inicial por ejemplo ¿no? entonces al final no es que el error haya sido la persona ¿no? el error es de los procedimientos porque si te das cuenta que hay puntos o que pueden dar origen a error lo que tienes que implementar es el procedimiento para evitar ese error ¿no? all right so I've seen what's the mindset what are the key things to for a project let's go now on the different phases of our project so it starts with the las fases del proyecto vamos a ver sales phase like ROI analysis where we decide a budget a planning usually we charge for it but it's not the real project and the customer gets a planning a budget a phasing and a specification of everything that should be done in this phase and then we sign the contract for the implementation and you have several sprints of implementation and at the end there is a go live and then support and maintenance perfecto bueno primero la parte del contrato que dice pero vamos a ver acá mira esto es importante mira antes de la venta o sea antes de que inicie en sí la implementación entonces nos hablan del ROI analysis veamos de qué se trata esto es importante para el proceso de GAP y ROI analysis ya hay plantillas que en el libro de implementación te son proporcionadas la verdad nosotros no las usamos no las usamos porque tenemos otra manera de hacer nuestro ROI analysis mucho más práctica así y creo que efectiva pero pero partimos de algo o sea si tú no tienes implementado un proceso de ROI analysis de return on investment analysis por lo menos empieza tratando de aplicar las plantillas que te proporcionan en este libro que como les digo es un libro muy bueno a ver qué más users interview return on investment analysis spreadsheet closing presentations there's tools in here yeah but you have to click on the link there is no link on the paper but there is the URL alright let's have a look at some of these tools that's the templates of interviews so when you do the interviews with the key users to under analyze their business needs that's the return on investment analysis spreadsheet there are a lot of tabs there from return on investment then you have the savings and the high for the investment so you see the tabs basically what we do is two things returns so we analyze what will be the impact of Odoo in the company what the customer will save because of Odoo how we will improve in process because of Odoo that the returns well lo primero es que la parte de returns un poco lo que busca centrarse en cuál es el impacto que va a tener la implementación de Odoo en el negocio del cliente a nivel impacto pues económico veamos and then the investment what they will have to pay to get to that level of implementation of Odoo so it's the gap analysis what we call the gap analysis before a list of specifications things that are missing in the software I think that you should configure in the software that's the return the investment and when you have both together you have the return of investment and in this document you have yeah entonces son dos partes como que bien diferenciadas ¿no? el tema del retorno hay que empezar por la cara bonita ¿no? por la buena noticia mostrando el costo perdón el return o sea cuánto de beneficio digamos le va a generar el cliente esta parte verde de arriba y luego mostrar lo que le va a costar obtener ese beneficio digamos ¿no? la inversión lo que nos va a pagar en otras palabras de Apple esto ya es el desglose de lo que necesitamos para poder armar en la presentación para poder encontrar el retorno ¿no? comunicar el retorno hay un desglose de un trabajo que se ha tenido que hacer igual ¿no? aquí está bien esta parte voy salteándomela porque se entiende igual recuerden todo esto ya los que hemos implementado y visto el libro igual lo conocemos de nada sirve tampoco ahorita detenidamente ir viendo esto porque es una explicación muy superficial que no te va a servir de mucho te sugiero descárgate la plantilla está disponible es gratuita y revísala a más detalle y hay otros webinars que no es este en donde sí te explican a más detalle cómo se llena esa plantilla ¿no? ahorita no te va a servir mucho estar revisando o viendo todo ese detalle pasémonos pasemos pasemos esta es la presentación a ver ¿qué más nos cuenta por aquí? trucos tips y trucos a ver veamos eso eso nos gusta eso nos gusta porque esos tips y trucos vienen después de la experiencia ¿no? ¿qué nos puede contar Fabián? a ver esto es miren qué bueno que lo menciona se nota como gracias a la experiencia van siempre actualizando su metodología ¿no? de esto también nos hemos dado cuenta hace bastante tiempo que por algo el producto que vendemos que es ojo que esto del ROI se vende ¿no? depende bueno cada partner tendrá su manera de trabajarlo cada implementador cada empresa pero en ganemos lo vendemos nosotros no dedicamos más tiempo a un proyecto más allá de una demo o un par de demos comerciales no se dedican más tiempo a un proyecto si es que no lo no pagan por 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 una etapa de preventa ¿no? que le dé justamente esto ¿no? el ROI y GAP análisis ¿no? pero por algo el producto que vendemos se llama ROI y GAP análisis porque primero uno trata el el ROI que es lo importante ¿no? qué es lo que el cliente quiere ver cómo se beneficia el cliente de implementar el software porque si empiezas por el GAP lo que vas a tener como dice Fabián es al final una lista de más costos que hay que incurrir y una lista de cosas que al sistema le faltan entonces como que no es una muy buena presentación ¿no? entonces empieza por el por el ROI ¿no? ¿qué más? a ver buen tip Fabián gracias continúa se dan cuenta esto que ahorita este tip que ahorita nos está explicando ni siquiera está en el en el libro de implementación de la metodología de implementación ¿no? porque antes claro todo lo mezclaban ¿no? el ROI y GAP análisis entonces es evidente la primera vez por ejemplo en nuestro caso les cuento la primera vez que nosotros intentamos implementar eso hace como les digo más de dos años o cerca de dos años nos topamos con eso ¿no? oye algo algo no nos cuadra con esta metodología de implementación preventa ¿no? entonces tuvimos que mover eso por eso es que el ROI va primero siempre ¿no? y como nos comenta ellos también ya lo están actualizando en su en su libro ¿no? en su libro de metodología de implementación que bueno va a ser más fácil y tendremos mejor success ¿no? una cosa que funciona muy bien es que cuando haces esta análisis con un experto que está externa a la proyección para desafiar la especificación a veces cuando trabajas con el usuario te olvidas de algunas de las cosas siendo un experto en la proyección es muy difícil así tener un externo de vista es siempre para desafiar la especificación y cuando hay un nuevo desafío tiene que hacer dos cosas hacer el split entre lo que es necesario y lo que es opcional muy importante el hecho de poder preguntar a un experto el producto que quizás mira las cosas desde una perspectiva distinta porque no está pues metido ahí en el día a día con los usuarios clave muy ensimismado dentro de todo lo que es el flujo de negocio del cliente entonces de pronto poder preguntarle a un experto sobre aquellos puntos más desafiantes del proyecto sobre procesos cómo hacer algo cómo lograr este resultado verlo con un experto va a ser va a aportarte mucho te va a destrabar muchos nudos ¿ya? y hasta ahí así no los veas como nudos te va a dar mejores opciones probablemente te va a ayudar mucho usan por ejemplo lo que tenemos nosotros son dueños de producto si bien hay líderes o encargados de la implementación de cada uno de los proyectos tenemos dueños de producto entonces hay un dueño de producto de todo lo que es localización de libros y facturas electrónicas hay otro dueño de producto que es todo lo que es nóminas exclusivamente todo el kit de nóminas recursos humanos y gestión del talento humano dentro de la de la plataforma hay otro experto en todo lo que es inventario y manufactura entonces son dueños de producto ¿por qué? porque con ellos es que desarrollamos aplicaciones para determinados productos entonces tienen que dominar el producto entonces cuando el líder del proyecto tiene algún punto desafiante en su proceso de implementación ¿a quién recurre? al dueño del producto así le llamamos nosotros tienes dueños de producto y líderes de proyecto entonces ahí tiene que haber una comunicación fluida y tú como gerente CEO responsable de tu empresa tienes que asegurarte de que esa comunicación se dé ¿no? de facilitar de promover y de ver que se haga constantemente deberían estar comunicándose los líderes de proyecto con los dueños de producto y luego nos dice que dividas el desarrollo en dos fases qué buen tip muy buen tip es parte de lo que les decía también creo al inicio necesario opcional y todo lo que sea opcional que se vaya al final ¿no? a ver qué nos dices al respecto Fabián y implementen en fase 1 para el go-life para el go-life lo que es necesario ¿por qué? porque porque el need de la persona cambia después de go-life de la go-life de la go-life maravilloso lo necesario ni siquiera te diría que lo necesario lo extremadamente necesario crítico que le digo yo podrías aceptar como personalización ¿no? y si no es crítico que se espere al inicio del uso del software al que se espere al go-life ¿no? ni siquiera al inicio del uso del software ahí yo me aprecio mal porque el software se empieza a usar desde el primer día ¿no? entonces que se espere al go-life ¿no? a la salida producción que antes se le llamaba pero es que al final es confuso porque con Odoo la salida producción es desde el día uno ¿no? entonces go-life como que es un término más más preciso entonces cualquier personalización no crítica hasta el final señores y como bien dice Fabián muchas veces terminan no siendo tan necesaria como se pensaba ¿no? porque Odoo hace las cosas distintas entonces el usuario al familiarizarse con Odoo ve que que sí pues que al final cubre su necesidad y que no era tantos pasos como él pensaba que no era tan difícil como él creía que al final es mucho más fácil incluso le da más valor que como estaba acostumbrado a hacerlo pero es que no lo va a saber hasta que no lo use señores por eso es importante el uso luego puede que al final nos demos cuenta que es necesario este desarrollo pero quizás no es uno de los principales puntos de dolor que queda pendiente de resolver y quieren priorizar alguna otra cosa o sea ya es mejor todo eso hasta el final evaluar digamos y así en el libro tienes muchos tips y tricks sobre cómo hacer la análisis aquí presentaré mis tres favoritas los primeros no ofrear diferentes opciones al cliente no decirle que tenemos este problema y tenemos tres posibilidades o sea hacer eso o eso o eso es una muy mala abordaje de la gestión de la gestión tienes que elegir para que el cliente no tenga que elegir me voy a adelantar un poco disculpame Fabián pero quiero terminar de comentar esto y adelantar el video mira tus tus tips y trucos favoritos del libro mira estos son trucos actualizados cuando yo leí tu la primera guía de implementación no estaba no presentes diferentes opciones al cliente es así es así es así estaba qué significa no presentar diferentes opciones al cliente cuando el cliente te explica su requerimiento como le decía Ben Guti requisitos del cliente cuando ves los requisitos del cliente el resultado que quiere que yo le llamo qué es lo que quiere obtener entonces tú que conoces tu software le vas a decir cómo obtienes ese resultado y como eso es súper flexible y se adapta a múltiples negocios dentro de su marco desde luego de buenas prácticas puede que haya muchas maneras de hacer algo de lograr un resultado pero tú no le muestres a tu cliente mira esto lo puedes hacer así 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 no puede haber hasta cinco maneras de hacerlo diferente no evalúa realmente el resultado estudia si no lo tienes claro en ese momento llévate la tajera a tu oficina y estudia en base al resultado que quiere cuál es el camino más adecuado y dile a tu cliente es así como lo tienes que hacer dale una propuesta una manera de hacer las cosas no le des múltiples opciones porque lo confundes porque al final él no se decide alargas el tiempo de implementación quizás capacita de manera incorrecta a tus usuarios qué sé yo o sea es confuso para el cliente les crea más ansiedad de la que ya va a tener a los usuarios o por recuerda que este proceso hablando de esto me han hecho recordar de un video que tenemos ahí en ganemo que se llama la empatía en la implementación de proyectos de software busquen ahorita después de esto buscan en youtube empatía espacio ganemo y les decimos cómo aplicas la empatía en la implementación de un proyecto de software ¿por qué les digo esto? y el cliente está con mucha ansiedad ojo gestión del cambio ¿no? acuérdense hay mucha ansiedad que esto estrés que origina este tipo de cambios en una empresa ¿no? y además tú vienes y le das tres opciones de cómo puedes gestionar algo no te pases o sea tienes que decirle darle una sola alternativa ¿no? la mejor lo que sí puede pasar puede pasar que aquello que tú creías que era la mejor opción después de hacer el flujo con el con el usuario clave ven que quizás no era y con el spot que siempre tiene que estar presente ven que no era la mejor opción necesariamente en ese caso te puedes dar otra opción ¿no? pero nunca dos opciones siempre parte de una opción luego mira nos dice decide lo que es mira quien decide lo que es necesario u opcional tú tú como el líder de proyecto no lo hace el cliente y esto es clave porque yo yo he hecho muchos vídeos de esto es parte esto es nuestro día a día implementamos 10 proyectos todos los meses en promedio los últimos 6 meses ha sido ese número es impresionante gracias a ustedes clientes usuarios de Odoo por confiar en nosotros pero y por eso en uno de los vídeos yo comentaba hace poco un vídeo que recibió cierto hate cierto hate que me decían Fernando ¿cómo que tú decides? ¿cómo que toda esa discreción de ganemos? ¿no? o sea el cliente sabe lo que es opción lo que es lo que es un requisito importante para él ¿no? no si tú quieres que que desarrollemos algo desde el go live te va a tocar convencernos de que es necesario es así o sea bueno o sea tenemos un equipo de implementación y de analistas yo creo hábil inteligente entonces ellos se van a dar cuenta si algo es necesario o no rara vez vas a tener que convencerlos pero a lo que voy es que somos nosotros los que tenemos que decidir y tú como cliente tienes que entender que si en alguna oportunidad toca en todo caso tienes que tratar de hacernos dar cuenta de que hacernos ver en todo caso o transmitir eso que tú ves y que quizás nosotros no si en caso quieras que aceptemos un desarrollo previo al go live si no no lo aceptamos no lo vemos necesario no lo aceptamos y y esa es decisión nuestra a total discreción si es así es a lo que te tienes que atener si nos contratas directamente obviamente no tenemos una red de partners y cada cada uno de nuestros partners usa una metodología implementación pero obviamente cada uno tiene una propuesta de valor diferente por eso es que tenemos una red de partners porque entendemos que no todos los perfiles de cliente pueden trabajar con empresas como ganemos tenemos una filosofía algo distinta entonces si no cuadras con nuestra filosofía y somos demasiado incompatibles para tu perfil de negocio entonces bien está bien lo comprendemos eso pasa es normal que bueno que pase porque imagínate no tendría como atender tantos clientes entonces nos avisa nos dice mira tu manera de trabajar es incompatible y normal te recomiendo uno de nuestros partners tenemos partners muy buenos con background y distintas experiencias que conocen muy bien todo esto de Odoo y tienen su propia propuesta de valor implementa con alguno de nuestros partners por favor los preferimos inclusive pero bueno porque salió todo esto porque tú como partner tú como líder de proyecto de Odoo tú decides lo que es lo que aceptas como desarrollo aprende a decir que no regresamos al inicio recuerden lo que nos dijo Fabián capítulo 1 conceptos clave todo tiene que ver con un cambio de chip entonces que más clásico haz demo que que te hagan demostraciones de de su software o de su documentación el típico cliente que dice ven te muestro cómo funciona mi software o o que quieran una una documentación súper detallada eso es perdida de tiempo no lo aceptes quien debería documentar es el cliente así de claro documentación oficial y manuales hay un montón de todo el software están en la web públicos de Odoo los tienen pero no te sirve de nada lo que tú necesitas es un manual de procedimientos de tu proceso y que tú como cliente obviamente en compañía nuestra y tenemos una metodología de cómo trabajamos toda esta gestión del cambio también te ayudamos a implementar pero tú tienes que documentarte internamente que no es hacer manuales vamos los manuales de Odoo los tienes lo que es es un manual que diga cómo vas estás decidiendo junto con nosotros estás decidiendo usar el ERP en tu compañía que es muy diferente y toda esa documentación la tienes que generar la tienes que tener con muchos de nuestros clientes que contratan por ejemplo el módulo de slides de cursos directamente crean su universidad y van subiendo al módulo de cursos toda la documentación del proyecto para que den acceso a los manuales a todo su equipo a las nuevas personas que se incorporan que se yo pero eso es responsabilidad del cliente entonces no dejes como partner como implementador no permitas documentar de más que es una pérdida de tiempo y que te estén haciendo demostraciones de su software actual ya no me acuerdo cuando fue la última vez que alguien me mostró su software y eso ha sido desde hace mucho 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 tiempo y ya ni me acuerdo pero creo que todos hemos pasado por esto alguna vez ven que te muestro como lo hacía mi otro sistema y todo esto está relacionado con cada punto que vamos tocando está relacionado entre sí esto tiene que ver con el otro punto que vimos hace un rato de entrena a tus usuarios desde el primer momento porque si tienes usuarios entrenados desde el primer momento ya no te van a pedir ver su software no van a entender cómo su proceso ahora lo pueden usar en Odoo y en todo caso van a llegar a ti con propuestas más claras o con dudas más claras del software entonces si algún usuario te pide que veas cómo hace las cosas su antiguo software probablemente no está falta ahí una mejora en la gestión del cambio en ese proyecto u otras cosas ahí habría que ver poco a poco vas teniendo estas cosas claras pongo a uno de nuestros líderes de proyecto que nos ha pasado a ver tu proyecto por ejemplo por poner un ejemplo que cuando algún partner nos ha contratado para un poco destrabar cierto bloqueo que tenía en la implementación de su proyecto entonces llega nuestro líder de proyecto que ya viene trabajando pues con nosotros meses o años y tiene todo todo este mindset todo ese chip bien claro al toque detecta cuáles son las fallas que tiene un proyecto mira acá tu proyecto se está tratando por esto por esto por esto en gestión del cambio haz esto 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 o sea hay que tenerla clara Fabio Náquira nos dice definitivamente es importante el saber comunicarse con los usuarios buen consejo el promover el uso para que valoren bien gracias Fabio Náquira qué bueno que compartamos ahí la opinión qué más nos cuentas Fabián a ver lo que les decía nunca le digas a tu cliente tenemos tres opciones escoge la que tú prefieres así le dices así es como tienes que gestionar esto una opción y es claro tiene sentido porque tú lo conoces mejor el software el que recuerda el que el cliente tiene el know-how de su negocio y tú tienes el know-how de el que qué aplicación vas a usar cómo la vas a usar y cómo se implementa entonces tú tienes que darle la opción es también importante decidir qué es necesario o opcional he visto algunos partenadores enviando un gran spread con todos los desarrolladores y preguntando al cliente para fijar los niveles si es necesario y opcional obviamente cuando lo haces los usuarios ponen necesarios en todo lugar porque ellos quieren todo pero imagínate que tengas una lista de cosas por hacer y le digas a tu cliente que te marque lo que es necesario y lo que no es y lo que no es y lo que es opcional va a ir de de necesario a súper necesario a recontra crítico no es más te va a decir todo tiene que estar listo antes de que se empiece te va a decir no podemos empezar si no está todo eso desarrollado no puedes aceptar eso definitivamente voy a adelantar a ver un poco qué más nos cuentas por aquí acá estamos acá estamos espérate me pasé mucho más de dos el análisis no es el kick-off de la reunión todos están emocionados comenzamos el proyecto eso es cuando el sello empieza justo después el contrato es firmado y la misma cosa tenemos muchas ideas y tips y trics y templos en el libro pero mis favoritos son los siguientes ones one manage customer expectations it's don't over promise and under do the opposite over deliver because you under premise ya aquí hay cosas importantes que yo creo que pronto odoo también va a actualizar en su manual de implementación nosotros ya lo tenemos actualizado igual la idea de estos webinars es darles un poco nuestra opinión y nuestra experiencia porque todo el video completo de Fabián lo tienen igual en internet lo pueden ver cuando quieran y mejor aún o acompañado de eso descárguense el libro que nos están dando gratis para poder visualizarlo que como les digo es puro oro de su metodología de implementación entonces pero nosotros ya lo hemos leído y lo venimos aplicando desde hace dos años aproximadamente y la hemos venido renovando entonces compartirles nuestra experiencia es algo que podría sumar entonces por eso les digo que esto lo van a actualizar probablemente en una próxima versión de su metodología las expectativas ojo se vienen manejando no desde el kick off del proyecto las expectativas se tienen que manejar desde la etapa de preventa y antes inclusive o sea por eso le decía el mindset el chip tiene que estar para todo el equipo incluso del equipo comercial ¿no? porque de nada sirve que le haya creado una sobre expectación irreal al cliente y después de que firmamos contratos en la reunión de Kigo le digo que no voy a aterrizarte las expectativas y todo lo que te había dicho no se va a cumplir ¿no? entonces es lo mismo que nada por eso es que las expectativas ya se trabajan desde mucho antes y el equipo comercial tiene mucho que ver con esto es importante lo otro respecto que todos estemos alineados respecto a la metodología de implementación no se inicia tampoco en el proyecto de hecho aquí se hace de todas maneras se habla sobre la metodología y explicamos muy bien cuáles son las responsabilidades que se espera de cada uno de los perfiles de usuario con los que vamos a trabajar que se yo o sea todo se explica en el Kigo sin embargo esta metodología y esta manera de hacer las cosas que es un tanto distinta como ven se le transmite al cliente desde mucho antes entonces ¿cómo solucionamos eso en Ganem? para los proyectos pues más grandes eso que sí va a requerir implementación recuerden que Odoo no es solo un RP o sea cientos de aplicaciones y por ejemplo una aplicación de punto de venta nosotros no implementamos nada le vendemos una suscripción al cliente y la está usando desde el primer día al día siguiente ya tiene su tienda configurada con sus productos y está cobrando y vendiendo en su tienda o sea es una implementación no necesitas un proyecto de implementación pero cuando sí se va a requerir un proyecto de implementación ya cuando vas a implementar el RP en sí mismo entonces desde el desde el momento comercial le compartimos al cliente nuestra manera de trabajo no le enviamos el manual de metodología de trabajo pero tenemos por ejemplo webinars que explican de manera resumida cuál es la metodología de trabajo qué se espera de ellos en qué un poco nos diferenciamos de una metodología tradicional y por qué hacemos eso e incluso tenemos sesiones de implementación real grabadas obviamente en privado y con autorización del cliente que nos dejan compartir entonces tenemos una sala privada donde previo a contratarnos pueden ver cómo ganemos implementa obviamente shorts son cortos de más o menos cómo ganemos implementa porque obviamente se entiende que tienen dudas no saben si van a cumplir con el perfil para trabajar con nosotros o no una empresa inteligente prevé todas esas cosas antes ojo no es porque no es porque sí que lo hemos preparado nos lo preguntan y se interesan mucho por saber cómo vamos a implementar y está bien entonces ya tenemos toda esa documentación lista para enviarles y compartirles y sepan cómo ganemos trabajo entonces desde antes que nos contraten en otras palabras antes de que firmen contrato que de paso tampoco tenemos contratos o sea tenemos términos y condiciones generales que aplican a todos los proyectos pero desde antes que empiece el contrato a correr digamos ya el cliente que empiece a trabajar con nosotros sabe cómo trabajamos y sabe a qué atenerse qué puede esperar entonces ya llega al kick off con todos estos puntos que vemos aquí el manejo de expectativas y la alineación respecto a la metodología ya el cliente llega muy bien enterado o sea llega con sus expectativas claras y bien alineados a cómo vamos a hacer las cosas realmente pero puede ser que también si por ahí si algo les faltó o quedó algún vacío en la información el kick off es el momento ideal para reforzarnos y para asegurarnos de que todo queda claro también veamos aquí qué más puede decir cualquier cualquier incidente que surja riesgo que detecten del proyecto se comunica de inmediato miren tan inmediato que ya a veces desde la primera reunión de kick off así mira así de claro desde la primera reunión de kick off detectamos los riesgos que puede tener el proyecto como así claro es que si ves que no no tienen claro quién es el usuario clave determinado proceso que todo eso se define en esta etapa sino es quién es el quién va a fungir las veces de único punto de contacto durante el proyecto entonces ya detectas un riesgo ahí y eso se aborda desde el primer momento o sea es un ejemplo a lo que voy es que apenas detectas un riesgo cualquier incidente tienes que rápidamente y directamente abordarlo comunicarlo y buscarle solución ya y así de rotundo somos con esto que a veces desde la primera reunión que tenemos que es la reunión de kick off detectamos una serie de riesgos que inmediatamente comunicamos a nuestro Spog y a los directivos es así ya llegamos a la etapa de implementación la etapa seria pero tips a ver qué tips y trucos nos dan esto estoy seguro que no ha habido una sola implementación que no les hayan preguntado sobre esto o proceso de venta en todo caso que no les hayan preguntado sobre esto importación de data mira yo tengo mi data histórica hay muchas maneras de manejar eso pero creo que nos hemos vuelto bastante buenos disculpando la inmodestia en cómo gestionamos esto pero desde hace creo estos últimos dos años no hemos hecho importación de data en absoluto entonces lo que decía nos hemos vuelto bastante buenos en rechazar este tipo de actividades ¿no? ¿por qué? porque es demasiado costoso y no nunca vale la pena ¿no? no vale la pena entonces cuidado con aceptar importación de data puede significar tu ruina a ver minimizar las especificaciones que van a desarrollo vamos y usual no necesidad hay una historia en el libro de Nguyen que dice que si no necesito 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 development and we would have consumed all the service packs just to do the data import. So he made a deal with the customer. He told him I think you don't need them and the customer said yeah I really need my data. He said no I think you don't really need them. So I do a deal with you and the deal was the following. I do your implementation of your accounting software in two weeks without the data. I train you, we do the thing and you use it as it is. In two weeks it's going to be done instead of two months or three months and if after that you still need the data of your history then I will import the data later on. The customer said yes. They went in production in two weeks and the customer came back five months later. He was super happy. The software was very good and he said to Winan you know what I did not even needed the data only one time and what I did it was looking to the old software. I just lost one minute and because you've challenged me to not import the data we saved two or three months in the project. So data imports are costly just keep that in mind so you can challenge. Interesante, no? Yo no aplicaría esa estrategia de decirle a tu cliente mira yo te implemento tu software en tanto tiempo y después de eso vemos la data histórica porque es crearle falsas expectativas y al menos como ganemos no lo vamos a hacer. Data histórica no te vamos a implementar. Entonces lo que nos dice Fabián puede estar bien, no? Si de pronto después quieres igual le vas a aceptar y le vas a cobrar obviamente esa importación le puedes decir eso, no? Implementemos ahora y después nos nos preocupamos de la data histórica hablando de transacciones históricas, no? Y a veces el cliente como dice Fabián te puede decir no sabes que lo vengo usando el software hace seis meses y no la verdad que no necesito la data histórica o te puede decir bueno si igual la quiero tener en el sistema por más que me cueste tanto bien, bien si es una buena estrategia como para al menos en la mayoría de los casos evitar esa importación y por último si te dicen igual importame bueno se lo cobras pero en nuestro caso como ganemos no importamos no importamos nunca lo dejamos muy claro desde el inicio pero no te preocupes si tú eres un cliente que estás viendo esto para enterarte cómo ganemos trabaja para implementar y tú si requieres tu data histórica y igual podemos trabajar pero no directamente con nosotros podemos recomendarte alguno de nuestros partner para para que trabajes tu implementación deja igual completa o contáctanos en los datos de la descripción para implementar tu proyecto entonces yo les decía nos hemos vuelto bastante buenos en rechazar las importaciones de data cómo hacemos para rechazarlo entonces y no se nos caiga el proyecto o sea igual siempre hay un riesgo en nuestro caso no obviamente puede haber alguien que diga no no quiero trabajar con usted porque no me importa la data últimamente no nos ha pasado no nos rechazan por eso en todo caso nos rechazarán por porque no les gusta mi estilo de repente un poco rudo pero no porque no queremos importarle data nuestra respuesta siempre es un rotundo no no que es muy costoso generalmente le le decimos no 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 vale la pena la importación de todo eso bien sigamos escuchando a fabio aquí fabio nos dice buenísima conversación basada en la experiencia de implementaciones si está muy bueno también el aporte después de fabián y de ideodú realmente con con el crecimiento que están teniendo a nivel de compañía que nos nos lo dejan muy claro en los diferentes vídeos que tienen realmente no se podría explicar si no va acompañado de una adecuada metodología de implementación y lo genial es que lo comparten así abiertamente por eso igual a todos los invito a que ven vean aquí el otus implementation metodologías el vídeo directamente ahorita no se vayan a verlo sigan acompañándonos por favor pero después pueden ir a ver su explicación completa pero sobre todo el libro el libro que nos están compartiendo donde plasman toda la experiencia de implementación de en ese libro es es muy útil bravas creo que creo que esto resume gran parte de la mentalidad del el cambio de chip que tenemos que tener no lo que acaba de decir no cualquiera así cualquiera le puede decir que sí al cliente al spot a los requerimientos de tu del cliente de los usuarios cualquiera puede decir que sí a todo pero realmente los los solamente los buenos líderes de proyecto saben decir que no no tengamos eso claro y luego invito a single point of contact of the customer in the project so that it feels committed and ask them to do the business flow we sometimes have the big presentation to the executive committee sometimes it's done by the single point of contact of the customer and it's very it's great when it's that because the involvement is much better and it's rewarding for the team all right so now it's time for the go live so there are plenty of tricks for the go live obviously first a training is not a conference make them act play with the software have a mouse and a keyboard and they should do the thing themselves instead of just listening to you training them key users are not professional testers i see a lot of project managers saying yeah we have issues after the go live but it's because the customer did not test it i mean you should test everything yourself you should take the responsibility of being sure that it will work obviously it never work you always have issues but then you fix them but you should get the responsibility and not delegate that with the other issues veamos a ver el entrenamiento no es una conferencia ya bueno vamos está clarísimo no sobre todo pero es importante tenerlo claro sobre todo ahora estamos en en trabajando todo virtual no obligatorio ya ganemos venimos trabajando todo virtual desde hace varios años pero pero a ustedes como partner nos ahora que se han visto en la obligación de digamos valerse de los medios remotos virtuales para sus implementaciones esto cobra más importancia todavía que es el entrenamiento no es una conferencia o sea haz que el usuario trabaja haga tú para nada tienes que manejar el ratón no lo tiene que hacer el usuario luego tu usuario clave no es un ester profesional nos si te ha pedido personalizaciones o por último ni siquiera personalización incluso si vas a determinar algún flujo específico o sea tienes dudas sobre algo primero lo pruebas tú no lo pruebas tú no en todo caso lo que hacen en los usuarios clave con sus usuarios es hacer poner en práctica no entrenarse entrenarse en lo que ya está claro cómo se tiene que hacer no no en cómo vamos a hacer esto para ver si funciona bien eso no sin tienes dudas de que algo funciona tú lo testeas como bueno lo equipo no tú como partner como empresa implementadora tú lo tenteas tienes que tomar la responsabilidad de esos test y ni que hablar si se trata de desarrollo no se trata de una personalización que como el cliente te la pidió tú lo desarrollaste por más que haya pasado tus unitarios o tus pruebas y tus pruebas automatizadas y de pronto se lo pasa para que el cliente lo lo vea que vea si está bien no no y aseguras tú primero con tu equipo interno de probarlo funcionalmente como usuario nivel usuario y que todo funcione bien antes de transferirlo al a los que usaron no bien esto esto voy a recalcar sobre esto evita retrocede el google life ya nunca aceptamos retrocede el google life no importa no que se pudo haber hecho mejor que aquí me equivoqué no vamos para adelante seguimos no pero no importa es que si no nunca vas a encontrar el punto de inicio siempre van a pasar cosas y el cliente y sumó el usuario hizo un movimiento mal hay que revertirlo está bien pero es que te va a pasar al inicio y te va a pasar de que una semana y de aquí un año y de aquí a seis meses son parte de las transacciones del día a día que tienes que saber gestionar y y se tiene que corregir entonces y tienes que saber cómo se corrigen no es motivo para regresar un google life lo que no subí bien mi saldo inicial y también esta cosita y empecemos de nuevo no tuviste algo mal que corrige se sube el ajuste por esa parte que está mal es ello nunca retrocede bueno nunca también es una exageración retórica en el no diga por ponerle las cifras súper arbitraria en el 98 por ciento de los casos no es necesario retroceder un google life puede haber excepciones que las evaluamos así con mucho cuidado qué más y reactive a qué se refirían con eso no tengo claro a ver explícanos lo que se refiría sobre el go life así que está esperando que esté 100% perfecto y siempre pude la go life y eso pone el proyecto a la risca porque el tiempo lo más la motivación decreases y el riesgo de la necesidad de los clientes de los clientes de los próximos meses así que es importante crear el momento y tener un go life lo que se refirió lo que haces luegoces de los clientes cerrar con el negocio que estáis cercando lo que Si tienes que obtener un compromiso y asegurarse de que todo el mundo esté contento, no les vayas. Les diga que tienen problemas, es bien, les vamos a tener problemas después de la GoLive y les vamos a arreglar. Pero si les vayamos, les vamos a tener más problemas. Entonces, a algún punto, tienes que empujar a ellos a decir que vamos a GoLive y vamos a tomar el riesgo. Porque algunos clientes no quieren tomar ningún riesgo y luego las cosas se vuelven muy complejas. Y luego tenemos la post-GoLive. Ah, mira, todavía hay una fase de post-GoLive, ¿no? Esto no lo había visto, ¿no? Ah, bueno, esto sí lo tengo súper claro, ¿no? Yo no lo llamaba post-GoLive. Lo que nos dicen, now you can upsell. Ok, claro. De hecho, ¿no? Todo proyecto después de GoLive, hay que venderle más cosas, definitivamente. Eso es lo que haces, suporte, mantenimiento a alguien. Y hay una cosa que realmente me gusta, que se presentó en el libro un mes atrás. Cosas que les generen valor definitivamente. Eso es lo bonito de justamente trabajar como partner con un ERP que aporta tanto valor y que hace tanto la diferencia, ¿no? Que representa un verdadero cambio en el mercado, en los estándares. Porque les podemos vender, pues, si empezaron implementando algo, estoy seguro que hay muchos otros productos que le van a sumar valor a su proceso. Y en Ganemos nos preocupamos muchísimo por eso, por ver cuál es el valor que le genera el cliente, ¿no? A tal punto de que, nada, si hay clientes que a veces no les conviene ni siquiera utilizar Odoo Enterprise, se lo vamos a decir. Si hay clientes que, como nos ha pasado, por ejemplo, en versiones anteriores, no hemos, y en el streaming anterior se los dije, ¿no? El módulo de redes sociales no lo hemos, pues, promocionado ni vendido a ningún cliente. Y si algún cliente nos preguntaba, le decía, mira, ese módulo de momento no le veo el valor que te aporto. O sea, nosotros estamos, ponemos por delante el valor que entregamos al cliente que la comisión. Esto lo tenemos clarísimo. Porque construimos relaciones a largo plazo con nuestros clientes y basados en la transparencia. Pero, cuando hay algo que sí vemos que le va a aportar valor, como el nuevo módulo de redes sociales que se está lanzando ahora para Odoo 15, busquen el stream anterior que pusimos, ahí sí te lo decimos. Si te decimos, oye, tienes que contratar este módulo, porque tienes un departamento de marketing y estás, sabemos que te gestionas de esta manera y este módulo te va a aportar valor por esto, por esto, por esto. Contrátalo, te va a servir. Entonces, es el momento de hacer los app sales necesarios. Vendan más productos, señores. Ayuden a sus clientes a ser disruptivos en su rubro de negocio, a mantenerse competitivos por un tipo, ¿no? Bien. ¿Qué más nos vas a contar, Fabián? You probably didn't read it yet. Not yet, but I will. Yeah, it's the progress report. At the end of the project, customer likes to do a progress report where you do a summary of everything you did. So, you re-explain the timeline of the project, the project status, the people's adoption and the business achievement that has been done. It's very important to do that because even though you feel like they understand everything you did, sometimes the executive committee or the CEO doesn't know because they were not part of the project. This is also very important. It's a report of progress post-go-life. Me gusta mucho esta idea. Lo que sí no he visto es plantillas de este reporte en el libro de metodología e implementación. Nosotros, como ganemos, tenemos nuestra propia plantilla, digamos, pero no me acuerdo haber visto en ese librito. Ahora que se descarguen el libro para leer, háganlo. Se los recomiendo por quinta vez en este streaming, pero es un libro que vale mucho la pena leer y tiene que 20 páginas, 50 páginas a lo mucho, es bien chiquitito y vale mucho la pena leerles. Es un extracto de todo lo más importante de la metodología e implementación, ¿no? Con trucos y tips para implementar correctamente. Descárguenselos. Si no encuentran una plantilla de reporte de progreso post-go-life, yo les comparto la que usamos en Ganemos, no hay ningún problema. Nos la piden ahí en los datos de la descripción. ¿Qué más nos va a contar? Creo que ya hemos hablado bastante sobre esto. Claro, ahí empieza una sesión de preguntas y respuestas, me imagino, por el final. Ahí está, ¿ves? El Q&A. Pero, bueno, ya nosotros hemos tenido nuestro propio Q&A aquí con ustedes. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta adicional? Alguien que no esté de acuerdo con lo que les he dicho, con lo que les he expuesto. Coméntenlo, díganlo. La idea es conversar. ¿Sí? Si ya no hay más... Si ya no hay más preguntas, si no hay ninguna intervención, entonces con eso damos por finalizada esta sesión, que ha sido muy interesante. He aprendido mucho, he refrescado mucho del conocimiento también que ya tenía. Ha sido interesante conversar con ustedes. Gracias, Ben Guti, Fabio Nákira, por sus comentarios. Todo eso aporta, desde luego. Y nada, gracias por acompañarnos. ¡Feliz noche! ¡Ah, no te olvides!